Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú llegaste en mí, este gran dolor Venme de tu herida y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Pero suelo pensar, suelo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo ver ni hacer daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú llegaste en mí, este gran dolor Venme de tu herida y no te quiero ver Ay, este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Pero suelo pensar, suelo pensar Que por ti ya nada siento Oh, 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 oh Ya no puedo ver De ese daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor Y este es el sentimiento Por su corazón En la sociedad Y bueno Cuando fuera más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Oye, que suena ahí Ay, ay, ay Sigue la alegría, sigue el sabor Moviste su cuerpito, que es riquito Y la guantita Y la guantita Y la guantita Y la guantita, y la guantita, y la guantita Y su besito Y su besito Y su besito, su besito, su besito Ay, ay, ay Salido el partido para cáncer, cargando Ay, ay Para el salido al pisco No besa la gente, pisco Vamos, 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 pisco Vamos, vamos, pisco Saludo,unes para ver Para el ruby Saludo al rubro deiscito León de Mesee para jugar Bueniento Saludo al aliado Y sube saludo Para Coralina Así es Perfecto, saludo para Coralina Entonces Te estoy pasando bien Eso va a echar alegre Sigue Y la alegría, y el sabor Para mi Gente, saludo